Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un vídeo más de auriculares. Aquí en Topes de Gama analizamos de todo, sobre todo telefonía, pero creo que podemos decir con la boca muy llena y sin temor a equivocarnos que somos uno de los canales que más vídeos tiene de audio, de auriculares True Wireless. Porque sí, porque es una realidad, los fabricantes los sacan como churros, cada vez hay más alternativas de todos los precios y hoy venimos con uno de los especialistas, venimos con Sony, su alternativa más de gama media, WF-C500, te contamos lo bueno y lo malo de los japoneses. Venga, vamos allá, como os decía, no es las alternativas más de gama alta con cancelación de ruido, el cual yo he tenido la oportunidad de probar y usar como auricular de cabecera y estaba encantado, aunque no eran perfectos, sino que es una alternativa más económica, una alternativa de 100 euros, ya es algún spoiler del precio y vamos a contarnos un poquillo qué detalles tiene. Y si hablamos del apartado estético, destacar que tenemos un diseño circular, un diseño bastante más pequeño que sus hermanos mayores, lo cual me congratula y me pone contento porque casi siempre solían pecar de hacer diseños demasiado grandes, algo que creo que les ha penalizado durante mucho tiempo, diseño circular, un botoncito que luego a los comentaremos y también tendremos almohadillas intercambiables, en la oreja como veis tiene un diseño bastante bonito y no sobresale, algo que como os decía es bastante importante. Destacar que en este caso únicamente pesan 5,4 gramos, van a estar disponibles en cuatro colores bastante bonitos, el nuestro es el más soso, pero también me imagino que el más habitual, un color negro, pero si queréis está disponible en un acabado verde, blanco y también naranja. Como os decía, tenemos unas almohadillas intercambiables con diferentes tamaños y la verdad que la comodidad de los auriculares es francamente buena, se queda bien en nuestro pabellón auricular, vamos a poder hacer deporte, vamos a poder caminar y no tendremos ningún tipo de problema, no nos ha molestado utilizando la almohadilla de talla M que viene por defecto. Cositas, como os decíamos, tenemos un botón físico el cual vamos a poder interactuar, vamos a poder realizar algunas pulsaciones, vamos a poder hacer lo típico, pausar la canción, pasar hacia adelante, poder activar la asistente, poder controlar el volumen, lo típico directamente con estos botones táctiles, tenemos que hacer una ligera presión. Destacar algunos detalles también importantes a nivel físico, tenemos conexión Bluetooth, lógicamente 5.0, tendremos 10 metros de alcance y aquí Sony siempre lo hace francamente bien, no hemos tenido ningún tipo de problema en este caso con la conectividad, ninguna pérdida de señal, lo cual es relevante. Más cositas a nivel estético, tenemos protección al agua, IPX4, así que si sudamos, si le cae alguna gotita no tendremos ningún problema, no lo sumerjáis, pero para hacer deporte de forma activa será suficiente. Y lógicamente tenemos que hablarnos también del apartado de la caja, un detalle muy importante que no debemos pasar por alto en este tipo de auriculares, un diseño en este caso algo distinto a las alternativas del mercado, tenemos un diseño con las puntas redondeadas, un diseño en este caso de unos 5 o 6 centímetros de tamaño y la verdad que está francamente bien, no es la caja más pequeña del mundo, ni muchísimo menos, ya veremos que tenemos mucha autonomía en estos auriculares, es uno de los factores más diferenciales, pero la cajita la verdad que no está mal, se va a alimentar en este caso mediante USB tipo C, no utilizaremos carga inalámbrica, y poquito más que contaros, todo está bien, todo está correcto, para mí solo hay una pega, te diría que muy importante en estos auriculares, y es que no tienen sensor de proximidad, o sea, cuando te quitas el auricular no se detiene la música. Sí que es verdad que la gente de Sony nos dice que vamos a poder utilizar únicamente el auricular, yo coger el auricular derecho, ponérmelo, poder tener una conversación mientras estoy escuchando música, pero en los tiempos que corren, para mí el sensor de proximidad es básico, o sea, quitarme la música y que se pare para cualquier cosa, no porque me estén hablando, sino porque quiera parar la música en ese momento, lo puedes hacer con el botón, por supuesto, pero me llama mucho la atención, o sea, para mí es un imprescindible, te lo quitas y te lo vuelves a poner y se reproduzca, pues no, aquí o le das al botón, o tienes que sacar el teléfono y pausarlo, que es un detalle, pero me ha llamado poderosamente la atención. A nivel estético no hay mucho más que contaros, hablamos del apartado del hardware, de la experiencia que hemos tenido auditiva, y Sony siempre hay algunas cosillas que no nos acaban de matar, pero siempre lo suele compensar por el apartado auditivo puro, y es que la experiencia que hemos tenido ha sido muy positiva. Tenemos un hardware típico en este tipo de auriculares, un diafragma de 5.8 milímetros, que es bastante estándar y es un sonido muy equilibrado. Hay unas alternativas de Sony que son extra bass, que lógicamente pecan de graves, este no es el caso, es un sonido muy equilibrado, muy balanceado, y la verdad que nos ha gustado mucho, estamos francamente contentos con la calidad auditiva. Tenemos, compatible con AAC, SBC, también es un clásico, también tenemos compatibilidad con algo que Sony suele introducir en muchos de sus equipos, como es el audio 360, hay muy pocas plataformas que vamos a poder utilizarlo, este audio como espacial, y la verdad que está francamente bien, en algunos dispositivos de Sony que ya probamos, habían música de muestra para poder sacarle partido, y la verdad que es bastante curioso, la verdad que es una experiencia que repito, no encontraréis muchísimo contenido, pero si tenéis la oportunidad, no lo pasaría por alto. Ya os digo, tenemos un montón de detalle, tenemos tecnología de SEE, que ya sabéis que es para pillar audio, que está muy comprimido y poder sacarle un poquito más de calidad, y eso sí, lo que no vamos a tener es cancelación de ruido activa, no tenemos, por 100 euros que es lo que cuesta, ya hay alternativas en el mercado que tienen, pero ahora bueno, lo que os voy a decir es que la cancelación pasiva es francamente positiva, repito, no tiene cancelación activa, pero el aislamiento, las almohadillas, funcionan francamente bien, no es comparable con auriculares mucho más caros, incluso dentro de la propia compañía, que tienen esta cancelación por hardware y por software, pero sinceramente no la hemos echado muchísimo de menos. Destacar también una cosa que me gusta y para mí es un punto positivo, no se escucha demasiado el exterior, te lo puedes poner prácticamente al volumen máximo y la gente de fuera no va a escuchar lo que tú estás oyendo y para mí esto es capital porque ahí me pongo el volumen siempre bastante elevado cuando voy en transporte público y siempre pienso, ostras, el de al lado no quiero que escuche lo que estoy reproduciendo, no por nada, sino porque no quiero molestar al resto y en este caso el aislamiento y la cancelación pasiva, como os digo, es francamente positivo. Hablemos también de la calidad de las llamadas, tenemos micrófonos para poder interactuar en las llamadas y la verdad que bastante positivo, no nos parece la mejor del mercado ni muchísimo menos, pero por lo que cuesta tenemos tanto un micrófono de bastante calidad. Nosotros escuchamos muy bien a nuestro interlocutor y la otra persona también nos escucha de una forma bastante correcta. Ya os digo, buena calidad de cancelación pasiva, no se escuchan por fuera, muy buena calidad de audio, un micrófono correcto, no tenemos cancelación y ahora hablemos de la autonomía que aquí es donde destacan, tenemos una autonomía increíble, al no tener cancelación de ruido pues tenemos una mayor autonomía, suele ser habitual. Pues bien, 10 horas, lógicamente esto dependerá del volumen que utilicemos, pero poder hacer 7, 8, 9 va a ser casi seguro por las pruebas que hemos estado realizando durante más de una semana. La verdad que la autonomía es uno de los puntos fuertes. Ahora bien, ¿merece la pena tener 10 horas de autonomía? Pues no lo sé, chico, a mí no se me ocurre ver 3 películas seguidas de 3 horas, pues no, estos son para trayectos para gimnasio, para transporte público, aún así, si para ti es capital la autonomía, deberías tenerlo en cuenta. Luego, por otra parte, en la cajita, vamos a poder cargarla otras 10 horas mediante el USB tipo C y con 10 minutos de carga vamos a tener una hora de reproducción de música, lo cual no está mal, lo ponemos un ratito y tendremos el tiempo suficiente, como os digo, para el transporte público o para la sesión de entrenamiento que hagamos. Poquito más que contaros, hablemos también de la aplicación, un clásico, es la misma de Sony, ya sabéis, es la Headphone Connect para poder ecualizar, para poder guardar los preajustes, para poder customizar las pulsaciones y el botón para poder interactuar con los mismos, es compatible, evidentemente, con asistentes de voz, vamos a poder contestar las llamadas y luego tenemos dos detalles importantes, por una parte, Android FastPair, ya sabéis, lo abrimos y automáticamente se empareja de forma sencilla con dispositivos Android, evidentemente, compatible con iOS y con iPod, incluso en la caja lo pone de una forma muy radical y muy grande, me llama la atención, oye, esto es compatible con el iPhone, para que la gente lo tenga claro, me llama la atención porque tiene mucha predominancia en la cajita y luego también comentaros que tiene SwiftPair con Windows, ya sabéis, para poder emparejar con nuestro smartphone, con nuestro ordenador, poder intercambiar la conexión de una forma sencilla. Poquito más que contaros, chicos, este es nuestro análisis, lo bueno y lo malo, como os digo, no tiene cancelación de ruido, aunque no la necesitan exceso, no tenemos un sensor directamente de proximidad y la cajita podía ser un poquito más pequeña, pero por lo demás, tenemos muchísima autonomía, tenemos una muy buena calidad auditiva y repito, pese a no tener cancelación, la experiencia que hemos tenido para poder aislarnos ha sido francamente positiva. cuesta 100 euros, es cierto que por 100 euros entra en pelea con rivales muy duros, tenemos los FreeBuds 4 de Huawei que igual tienen un mejor diseño y tienen cancelación, por un poquito más tienes los de OnePlus, los Pro, tienes los Nothing, bueno, tiene rivales muy duros con los cuales va a tener que competir, aún así, creo que tiene argumentos suficientes para poder plantar cara y sobre todo para la gente que quiera apostar por Sony, sobre todo por la calidad auditiva, creo que es una alternativa por lo menos a valorar. Y destacar también una cosilla final que la gente de Sony siempre le pone mucho énfasis y creo que es importante destacar, la caja en la cual viene presentada está hecha 100% con material reciclado, que puede parecer una tontería, pero bueno, parece que Sony se está tomando muy en serio el tema del compromiso medioambiental y toda la caja viene con un papel reciclado, no viene nada de plástico y bueno, es un detallito que también os ha gustado y que ojalá los fabricantes se pongan las pilas con esto porque creo que no cuesta absolutamente nada. Así que nada familia, ya conocéis lo bueno y lo malo de los nuevos auriculares de Sony, los T500, te dejaremos un enlace aquí debajo en la descripción por si te lo quieres comprar o si quieres echar un vistazo ahora por lo menos tienes toda la información de los mismos. Familia, un abrazo muy grande, nos vemos, adiós.